Música Laboro con gran orgullo al servicio de la comunidad, llevando efecto el toque característico, la sensibilidad, la emoción y sobre todo una visión innovadora que solo la mujer puede dar. En el día a día no existen diferencias en el que hacer que desarrolla tanto un varón como una dama dentro de la Policía Federal, la suma de talentos, la complementaridad y sobre todo la gran capacidad de poder entender el mundo policial desde la mirada femenina. Por ello yo te invito a que veas en la Policía Federal una gran oportunidad no tan solo de desarrollo personal o profesional, sino de servir a la comunidad, porque en la División Científica, por poner un ejemplo, dentro de las siete divisiones que existen en la Policía Federal, sustentamos cada uno de nuestros dichos a través de la metodología científica, afirmamos o no a través de un método que puede ser comprobado universalmente y damos la posibilidad de crecimiento a las grandes ideas con el desarrollo de innovaciones tecnológicas, en síntesis, en división científica, con la coordinación de prevención de delitos electrónicos, con la coordinación de criminalística y la de innovación tecnológica, estamos ahora al alcance del mundo virtual que en el día a día se vuelve tangible. Podemos llevar a efecto la identificación con el más mínimo indicio que se encuentre en un lugar de los hechos y aún más, crear prototipos que ayuden y colaboren al quehacer policial. Para la Policía Federal, el ser mujer no es una restricción, por el contrario, es un privilegio y es un don de servicio que lleva en efecto la expresión máxima del ser humano, la complementaridad, la colaboración, el trabajo coordinado y sobre todo, la gran sensibilidad que en el día a día se requiere, no tan solo para entender el fenómeno delictivo, sino para abordarlo con gran sensibilidad, con gran inteligencia, pero sobre todo con pasión. Te esperamos. Las mujeres las necesitamos en el día a día y con mayor fervor en el servicio a la Policía Federal. Las mujeres las necesitamos en el día a día y con mayor fervor en el día a día y con mayor fervor en el día a día.